La fundación de Ocean Cleanup crea una serpiente de plástico para retirar los residuos de la isla de basura del Pacífico. El mecanismo, diseñado por Boyan Slat, pretende remolcar la basura estancada entre California y Hawái desde la bahía de San Francisco. El holandés de 24 años que tuvo la idea lleva siete haciendo campaña por la limpieza de los océanos. La misión principal es demostrar que esto funciona y ojalá dentro de unos meses los primeros plásticos lleguen al puerto, lo que significaría que empezamos a tener una tecnología probada y así podremos empezar a ampliar la flota para llegar a tener unos 60 sistemas con los que esperamos retirar la mitad de la basura de la isla del Pacífico cada cinco años. La serpiente se desplazará para ir recogiendo basura a su paso. Después, un barco irá a recoger los residuos y los llevará a tierra para reciclarlos. La máquina también actuará como barrera para que la basura proveniente de las costas no se adentre en el océano.